La ciencia, que también había existido, pero que se dedicaba esencialmente a intentar desentrañar los misterios. A alguien eso le costaba hasta que la Inquisición no lo condenara, pero intentaban desentrañar los misterios. O a un genio como Newton, que además era un hombre, es un hombre interreligioso y que no creía ningún problema, descubría leyes y tal, y hasta nos marcaba lo que iba a ser el mundo de la física y de la matemática, abriendo esas pequeñas tradiciones, pero no había esa convergencia en cierto modo. Los filósofos intentaban a veces hacer esa conexión, pero algunos tenían éxito, algunos libros incluso hicieron buenos avances en este sentido. Entonces, en la civilización en la que estábamos, creo que ya estamos cambiando, es donde la política científica entiende su núcleo y surge porque evidentemente lo que se planteaba claramente es que había habido unas guerras que han marcado el siglo XX de una forma considerable, y esas guerras se han ganado por la ciencia y la técnica. Entonces, eso llegó a interesarse cada vez más como elementos de desarrollo, y entre tanto hubo también alguna cosa que mencionaremos si no requiero mucho. Entonces, Europa tenía en la posguerra ya, y en la guerra primera de los, la primer tercio del siglo, la idea de que había que hacer un esfuerzo para intentar que los gobiernos, los estados, trataran de desarrollar algo que hasta entonces ni siquiera tenía reconocida la profesión, que era la ciencia, la tecnología, y a partir de ahí es cuando empieza toda una dinámica en la que Europa, construida siempre desde la diversidad con los diferentes estados, ha estado avanzando bastante, de forma que ya empezaron los primeros esbozos. De hecho, en el Reino Unido, Gran Bretaña, un país absolutamente siempre vindo al sentido contrario de todo, en el año, vamos, con Winston Churchill, se creó el primer ministerio de ciencia, que luego los británicos ya nunca han mantenido, nunca, nunca más, otros pueden llegar y hacerlo casi un siglo después, pero los británicos tuvieron el primer ministerio de ciencia con Churchill, y a partir de ahí surge la idea de que los, Alemania, Francia, etc., empiezan a preocuparse con políticas científicas. ¿Cuáles son las ideas fundamentales que había entonces? Pues era la idea de que había que conectar la investigación que se realizara, financiada y apoyada por los gobiernos, por los estados, con lo privado. Es decir, esto que de repente redescubre la gente, como yo digo, cuando se redescubren las ruedas, ojalá que se redescubran redondas, pero si se descubren cuadradas, pues hacemos la torta un pan, por utilizar un término así, vulgar, ¿no? Pero eso ya estaba, estaba clarísimo. Es decir, esto estaba absolutamente claro desde los inicios de la política científica europea. Lo que pasa es que la política científica europea que estaba haciendo estos esbozos, estos esfuerzos, se encuentra con que de repente aparece una segunda guerra. Segunda guerra mundial, que ha sido algo tremendo, y que en ese momento es justo, porque se gana exclusivamente y fundamentalmente por la ciencia y la técnica, la bomba atómica, todo el esfuerzo del proyecto Manhattan, una primera iniciativa en política científica dirigida a objetivos que no eran solo los de la guerra, pero que evidentemente desarrollaron una cantidad de conflictos impresionantes, con la fisión del átomo, fin, todas esas cuestiones, pues eso hace que al terminar la guerra mundial en Estados Unidos ocurren circunstancias favorables. Es decir, que es que hay un presidente excepcional, Roosevelt, y empieza a plantear una fórmula para acercarse a la política científica, que es la de tener un asesor muy directamente con el propio presidente. Es decir, esa fórmula que luego Estados Unidos ha mantenido siempre su propia científica, jamás ha tenido un ministerio de ciencia, no lo necesita, porque se crea la figura del asesor directo con el presidente de los Estados Unidos. Presidente de los Estados Unidos, que es dos cosas, jefe de Estado y presidente de gobierno a la vez, con lo cual la fuerza durante mucho tiempo ha sido importante, ahora probablemente están un poquito más limitadas, por otras circunstancias, pero bueno, eso no vamos a extraer, sería un actor seminario. Entonces, esta cuestión hace que tenga a una persona de asesor, un ingeniero, precursor de los ordenadores, Vannevar Bush, como el apellido de los Bush posteriores, y Vannevar Bush, Vannevar es VA2N, es E-V-A-R, Bush, como nosotros, dice, plantea, tenemos que hacer algo nuevo para este avance fundamental en la política científica. ¿Y qué es lo que se le ocurre hacer? Pues, aparte de trabajar con comités, eso siempre, eso es una virtud que ha tenido siempre la estrategia norteamericana para muchas cosas, y a lo que yo he mirado profundamente, cuando está ocurriendo, espero que pueda seguir ocurriendo, es el, genera un documento que se llama Science Viennes Frontier, Ciencia de las Fronteras y Límites, Frontera Digital. Es un documento tan importante, que se hizo una reedición y está en la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, en Washington, y eso es lo que quiere decir que es algo que puede parecer incluso una sorpresa. Estados Unidos es un país que es bastante simbolista. Y bueno, pues ¿dónde está este? Pues el frente de la Casa Blanca, estatua. Aquí que hemos despreciado la agricultura, si vosotros vais a Washington y vais a la zona que ha recibido, fijaros en el Ministerio de Agricultura, porque allí se llama Departamento de Agricultura, el edificio de... es absolutamente impresionante. Todos los que han sido secretarios de Estado de Agricultura tienen su nombre puesto fuera. ¿Qué quiere decir de eso? Que haya agradecimientos a lo que ha contribuido al desarrollo de un país, ¿no? Pues Bale Barbus se ha convertido en hileros y todo el mundo atribuye el origen de la política científica moderna a Bale Barbus. Y hasta amigos filósofos, tengo que batallar con ellos cuando les digo que Europa había sido anterior, pero la política científica moderna no hace con Bale Barbus. ¿Y qué hace Bale Barbus con ese documento tan fantástico para mí y para la otra gente que no ha leído de la ciencia Fronteras y Límites? Pues dice, la ciencia es absolutamente básica para el desarrollo de nuestro país. Hay que colocar a la ciencia en una situación particular y especial. Vamos a dotarle de recursos y vamos a darle a los científicos la capacidad y la autoridad para que se lo gestione. Y de ahí surge una agencia, la National Science Foundation, NSF, que también es absolutamente paradigmática y muy reconocida en Estados Unidos y que vive desde 1947 hasta la fecha, no fue sencillo sacarla, costó 3-4 años de batallas, pero salió y salió muy bien. No fue un pacto distócito, fue absolutamente algo enorme, importante y que ha contribuido al desarrollo. Y que hace además, con una visión absolutamente nueva y creadora, Bale Barbus habla de la ciencia y que asume la ciencia y la ingeniería. Porque todo lo que tenía que ver con la salud, que es otro de los grandes elementos que siempre se ha apoyado y que todos sabemos la importancia, bueno, cualquiera que viva en el mundo biomédico de los National Institutes of Health, los Institutos Nacionales de la Salud, eran anteriores a la National Science Foundation porque fueron creados con el tema de salud pública que generaba todo el tráfico de mercancías y tal, con la predominancia y emergencia constante de la tuberculosis. Y ya se iniciaron muy temprano en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, las iniciativas que iban a ser el precursor de los Institutos Nacionales de la Salud. Como la salud ya estaba ahí, entonces la National Science Foundation, y eso ha seguido siempre. Los Institutos Nacionales de la Salud tienen su propia dinámica para la promoción de la ciencia biomédica. Bueno, los Institutos Nacionales de la Salud tienen programas intramurales que llaman, que son para financiar los institutos que se han creado, que casi todos llevan el nombre de alguna enfermedad, el Instituto Nacional para la Alergia, a las enfermedades del corazón, para el cáncer, siempre dirigidos haciendo investigación superbásica.